Muy buenas a todos, estamos en un nuevo video en el canal El día de hoy vengo a traerte el increíble addon que me han estado pidiendo después de mucho tiempo Que es el Morphing Brasalet versión alfa Hoy te traigo este increíble addon que te vas a poder convertir en cualquier mob de minecraft Si, vas a poder convertirte en cualquier mob del minecraft Como los que van a poder ver en pantalla Pero no se preocupen, obviamente hay más mobs que te puedes convertir Pero recuerden que esta es una versión alfa, el creador de este addon Todavía va a agregar más mobs, pero yo creo que va a tardar todavía Pero no se preocupen, este addon lo van a poder descargar de la descripción por su página Que no se preocupen, es muy fácil de descargar Pero yo creo que se los voy a dejar también en un link de Mediafile Ahí a ver cómo me arreglo Pero bueno, vas a poder convertirte en cualquier mob del juego Me estoy quemando Vas a poder convertirte en cualquier mob Que hasta en una vaca O incluso en un creeper Así que quédate para ver este video Que va a estar muy entretenido Pero ahora sí, comenzamos con el video Lo primero que debemos de hacer para poder convertirnos en cualquier mob Es ir a la pestaña de equipo Y buscar el Morphing Brasalet Que este también lo puedes craftear Pero sin antes ir al horno Y cocinar arena de almas Para poder obtener el objeto Souls in Glass Con este objeto nos va a ayudar a poder craftear el Morphing Brasalet Que esto obviamente ocupamos una mesa de crafteo Así que por si las dudas Te va a aparecer una imagen del crafteo Pones ese crafteo Y vas a poder tener el Morphing Brasalet Bueno, pero ahora vamos con lo importante Que es convertirnos en cualquier mob Que ocupamos Matar a los mobs Si tú quieres un Creeper Tienes que matar a un Creeper Si tú quieres una vaca Tienes que matar a una vaca Si tú quieres matar un Enderman Pues convertirte en el Enderman Pues tienes que matar a un Enderman Aunque eso va a estar muy complicado Pero algo que te trae este increíble addon Es que te puedes convertir en cualquier mob Y tener sus habilidades Si es el del Creeper Tendrás el poder de explotar Si es un zombie Pues nada, la verdad Nomás morirte Si es una llama Escupirles en la cara Pero sí Cualquier mob del juego Puedes convertirte Bueno, no casi todo Pero no se preocupen Les va a estar apareciendo la lista De cuáles mobs Se pueden convertir Que por cierto También aparece en la página del creador Que por cierto Se los voy a dejar en la descripción Para que puedan descargar el addon Y observar qué cosas contiene Y también cada cosa que tiene Este increíble addon Podemos ver muchas cosas Con el zombie Que trae más o menos Las cosas que nosotros vemos No son varias cosas Que agreguen mucho al juego Lo del zombie Pero te puede ayudar Por si tú quieres matar O convertir al diano Pero ahora vamos Con el zombie piglin Que con este Si te agrega más cosas Tienes hasta Tienes hasta una espada de oro Que te da Y un poco de oro Y también lo que te da Es el efecto de resistencia al fuego Que eso nos viene muy bien Y dos manos Como con el zombie Ahora vamos con el esqueleto Que tiene su arco Y creo que una flecha Que sí Pero según yo Son infinitas las flechas Y nada más Lo que no es infinito Creo que es el arco Pero Pues vas a tener Eso épico Y ahora vamos Con el Pillager Que con este Nos agrega la ballesta Y pues Sus demás mecánicas Que no son muchas Pero nos da la ballesta Que eso nos viene muy bien Para matar A los mobs del juego Pacífico O no pacífico Nos va a ayudar mucho Este increíble ballesta Pero que les parece Si ahora vamos con algo Más épico Que es Un golem Que por cierto Como soy un pillager Lo mato bien rápido De un solo golpe Que por cierto Si quieres saber Cómo pude hacer eso Matar al Iron golem De un golpe Chequete Un video corto Que subí Hace un tiempo Que te lo voy a dejar En la descripción Bueno Ahora somos el golem Que por cierto Estamos muy rotos Si ya se que dirán Eh ¿Por qué estamos tan así? No nos podemos regenerar Si pueden Pero necesitan hierro No recuerdo Cómo se hacía eso Pero te lo tienes que comer O hacerle click al aire Creo que era así Para poder regenerarte Y que esté nuevo Y que esté nuevo Todo Para que estés al 100 Como Iron golem Ahora vamos con el ajolote Que podemos nadar Y hacer muchas cosas más Y nos podemos regenerar Obviamente Y pues Lo más importante Es ser tiernos Y ser los mejores Del Minecraft Matando mob Pero estos son varios Mobs del juego Que puedes tener Obviamente hay más Pero si dijera todo Se alargaría mucho El video Así que no es conveniente Y bueno Ahora sí Me despido Espero que te haya gustado Mucho pero mucho Este video de hoy Así que espero que te haya gustado Mucho este addon ¿Quieres que suba Algún addon específico? Ponmelo en los comentarios Y a veces después En un futuro Suba ese video Que tú me pidas Así que bueno Me despido Sin antes Que te suscribas Actives la campanita Y dejes tu increíble like Que así me podrías ayudar Como creador De contenido Así que bueno Los links de este addon Te los voy a dejar En la descripción Del video Y sin más Nos vemos En un próximo video Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!